3, 4 Recuerdo aquel día Como si fuera No hay nada como ella Ni siquiera me encontró Recuerdo todavía La vez que era de ser Fue mi primera Que ahora escribo su canción Hay algo más Y en explicarle como su mirada Inigualable como la manera que me siga Trata de disimular que no es nada Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte Sin reto Yo se voy a extrañar En la tempestad Y aunque existen mil razones para reconocer Y en este punto mágico Alicia también encontró el amor Era un montón de personajes Y ¿saben qué? Ninguno de ellos era un príncipe ¿Canta conmigo? Dice Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera que me siga Trata de disimular que no es nada Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte Voy a amarte Sin reto Voy a amarte Voy a amarte Voy a amarte Fin Índ就到 La ¿Há O ¿V Juda Ne